En coordinación, diversas instancias, hemos trabajado para mejorar, para agilizar, para perfeccionar la coordinación interinstitucional entre la gente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, aquí representada, desde luego la Profepa, la Semarnat, la CONAFOR, Protección Civil de los Municipios, nuestros compañeros de Protección Civil Estatal y las brigadas de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado para poder combatir los incendios forestales que tienen diversos efectos nocivos en los ecosistemas y en la calidad de vida de las personas. Actualmente hemos mejorado de manera sustancial, gobernador, el tiempo de respuesta que damos a los incendios forestales. Cuando inició esta administración con nuestro gobernador Miguel Barbosa, que en paz descanse, recibimos esta área con un tiempo de respuesta a los incendios forestales a veces superior a una hora. Hoy, gracias a la inversión que ha hecho el gobierno del Estado en mejorar nuestros instrumentos tecnológicos y gracias al apoyo de los diputados y diputadas que nos han estado aprobando este presupuesto, entre los cuales estabas tú y siempre muy sensiblemente, señor gobernador, nos preguntabas el tema de los incendios forestales, hemos logrado reducir el tiempo de respuesta a 16 minutos. Esto es producto de una correcta inversión del recurso público.